El expresidente estadounidense Donald Trump y el de Brasil, Jair Bolsonaro, clausuran este sábado la principal convención conservadora de Estados Unidos. En la Conferencia de Acción Política Conservadora, Bolsonaro, durante su primera intervención en un acto público desde su derrota tras las elecciones presidenciales de Brasil, condenó en su discurso la identidad de género, el control de armas y elogió a Trump, quien se dirigirá a la Conferencia Conservadora a última hora. Desde el miércoles, este Congreso acogió a principales figuras conservadoras como la candidata presidencial Nikki Haley, pero no a pesos pesados de los republicanos, como el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy o el gobernador de Florida Ron DeSantis. Figura al alza de cara a las elecciones de 2024, si bien no confirmó aún su candidatura. En su intervención, Bolsonaro dijo sentirse honrado por haber llegado a la presidencia de Brasil, aunque se refirió a ese periodo como su primer mandato. En el fondo, siento que esa misión no terminó. Vengo de una familia pobre. Jamás pensé que sería presidente de Brasil. Pero cuando vi que una comunista fue reelegida en mi país, decidí enfrentar el desafío. Y siguiendo el cierre del principal foro conservador de Estados Unidos está nuestro colega José Díaz Briceño. José, más allá de la presencia de importantes referentes del Partido Republicano, ¿cuál es la intención de contar con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro como una suerte de telonero de Trump? ¿Y qué puedes destacar de su alocución en la convención? Recibido sin duda como una estrella de rock, el señor Bolsonaro se presentó ante esta conferencia de acción conservadora. Fue aplaudido fuertemente en un centro que se encontraba a buena capacidad. Ahí los conservadores estadounidenses particularmente fueron muy receptivos al mensaje de no obligar a los brasileños durante la pandemia a vacunarse y a sus posturas antiaborto. Y sin embargo, el expresidente Bolsonaro sí dio una noticia que está siendo interpretada en esa frase que escuchábamos antes, sobre que había tenido el gusto y de haber servido bajo una misión de Dios como presidente de Brasil en un periodo. Y sin embargo, aseguró inmediatamente después que él sentía profundamente en su interior que su misión no había concluido. Esto dando a entender, como algunos medios señalan, que podría estar candidateándose una vez más a la presidencia de Brasil en los próximos años. Esto a pesar de los diversos líos judiciales que enfrenta en Brasil. Y recordemos, el señor Bolsonaro en estos momentos está aquí en Florida en un autoexilio después de la pérdida de estas elecciones ante el hoy presidente Lula da Silva el año pasado. También hay que decir que Bolsonaro es un aliado importante de Trump y dijo, es importante que yo haya sido el último en reconocer la elección presidencial de 2020 en Estados Unidos. José, y hablando de Trump, más allá de la marcada omnipresencia trumpista, ¿cómo se justifica la ausencia de grandes figuras presidenciables como Kevin McCarthy, Mike Pence o el gobernador de Florida, Ron DeSantis? Por mucho tiempo, la Conferencia de Acción Conservadora había sido considerada como una reunión de las distintas corrientes que abrevaban al partido republicano, sin embargo, en los últimos años el foro se ha convertido abiertamente en una plataforma trumpista de la edad más populista y de extrema derecha del partido republicano. Es por eso que muchos, incluyendo el propio señor DeSantis, el gobernador de Florida, que compite competitivamente en las encuestas frente a Trump hacia 2024, no se presentó. Y sin embargo, el presidente Trump espera justamente tomar fuerza ante lo que se considera una debilidad de su candidatura, a pesar de que las estimaciones políticas creen que al menos 35% del voto republicano está detrás de Trump. Veremos si en los próximos días Trump sale también ganador de esta encuesta interna que se realizará en la conferencia de hoy, pues no está garantizado que él tenga la mayoría de los votos. Una convención más trumpista y bolsonarista que republicana. José Díaz Briceño, gracias por tu reporte desde Washington.